bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de cuáles son los componentes de un sistema de cámaras de seguridad nos vamos a enfocar en lo que son las cámaras análogas como sabemos hay dos grupos cámaras análogas y cámaras ip normalmente lo que necesitamos es el deberes cámaras cables fuente de alimentación conectores protector eléctrico como lo podemos visualizar en forma local ya sea en uno o dos monitores o tres monitores etcétera visualizar en forma remota e integración de locales supongamos que en integración de locales tenemos varias agencias y tenemos un solo control o un solo cuarto o dormitorio control de mando donde uno puede visualizar todas las cámaras que tenemos lo que es el gerente y puede ver todos los locales en el deber rápidamente es como el betamax que es es donde se va a almacenar toda la información el betamax antes teníamos los cassettes ahora se tiene los discos duros como medio de almacenamiento mediante más grandes el disco duro me va a permitir tener más días de grabación tenemos lo que son las entradas de vídeo tenemos aquí es donde yo voy a colocar el cable por ejemplo si quiero poner una extensión del monitor una extensión del monitor o un televisor este el vga que le conectó el monitor normalmente tenemos audio como vemos este es la tarjeta de él de red para con salida de internet tenemos puerto usb y tenemos rs 485 que es para el manejo de cámaras análogas ptz las ptz son aquellas que tienen movimiento etcétera dentro de las cámaras comenté hay dos grupos las cámaras análogas y las cámaras ip tenemos diferentes tipos la estructura de la cámara puede ser de plástico o puede ser metálica estas son algunas formas de las cámaras las cámaras ip tiene la ventaja de que son más nítidas tiene mayor resolución pero la desventaja que tiene también es que consume un mayor ancho de banda significa que la cámara se va a ser muy lento el paso a través del internet tenemos una cámara análoga aquí es donde va el vídeo el dc el dc el dc es un adaptador que es la vamos a colocar aquí para poder comunicar el cable en este caso vendría a ser un cable de pueblo utp cable de red para poder comunicar y paso de la información tenemos vnc que es parte de la corriente de la energía eléctrica este es el sensor de movimiento tenemos para aumentar el foco para montar el zoom y tenemos los leds mediante más leds tenga la cámara o más grandes o más fuertes esta me va a permitir es tener una visualización más grande en la noche las casas las cosas más importante es de el lente que ángulo tiene debemos encontrar del lente de 6 de 3.6 y 2.5 en pocas palabras mediante el número es más pequeño significa que va a tener un mayor grados de amplitud entonces hay cámaras que son más flaquitas se puede decir ya otras que cubre una mayor grados radio aquí tenemos parte de la resolución en las cámaras análogas actualmente el día de hoy hasta hasta 1200 tv l aproximadamente 1.2 megapíxeles tenemos de 420 480 600 y 700 mediante más tv l significa que tú vas a poder es visualizar más detalles mediante menos tv l se va a poder ver menos los detalles entonces preferible conseguir unas cámaras de mayor tv l para tener un poco más de nitidez por ejemplo aquí tenemos de los sensores que habíamos hablado de los sensores de los leds en la parte de acá mediante más le tengas los plan foquitos significa que va a tener mayor luminosidad enfoquémosle que como un foco de un carro entonces con ese tú lo vas a poder más profundidad o menos profundidad el sensor de imagen es el alma de la cámara mediante más modernos el sensor comenzamos con lo más antiguo que se ssd semos y lo actualmente son los efios verdad mediante más modernos significa que la imagen va a ser un poco más nítida entonces no es solamente tienes que tomar en cuenta es cuántos tv l tiene sino también tienes que saber qué tipo entre comillas procesador tiene como la computadora si era con el dúo corre 2 2 y 3 y 5 y 7 este también te va a ayudar mucho en la cámaras parte del procesamiento y la nitidez de la imagen de los cables muchas veces nos encontramos o trabajamos principalmente con dos tipos de cable tenemos el cable coaxial que es el mismo que utiliza tv cable que sigue siempre lo tiene un solo hilo la ventaja que me permite llegar a grandes distancias pero si vemos no tengo corriente recordemos que la cámara tienes que llegar dos cosas a la cámara para el paso de información y encender la cámara entonces vamos a necesitar es también llevar cable aquí hay dos opciones yo tiro el cable en este caso se coloca el cable utp perdón el cable coaxial y tengo que ver de donde lo coja la corriente para encender la cámara puedes cogerla de un tomacorriente cercano o tienes que pasar cable desde el dvr desde la fuente conmutada hasta la cámara para conectarla entonces hay dos formas uno que esté cerquita le conectas se enciende pero ahí corre la desventaja que tú vas a poder es que la cámara te la apaguen sacando más el tomacorriente se apagó la cámara normal y tenemos lo que son los cables de red utp tenemos el gris normalmente que no viene con blindaje que es blindaje blindaje simplemente es una capa protectora de el intemperie se protege de la lluvia del ruido y la energía eléctrica para que no se distorsione normalmente se coloca en las partes exteriores entonces tenemos cable interior cable exterior y tenemos este cable que es de color negro que viene hasta con un gel si se percatan es un gel normalmente se utiliza es a nivel del mar porque porque estos cables inclusive se lo mete debajo del agua es un cable más especial y más costoso el más económico perdón el más económico es el cable interior porque no tiene blindaje ahí viene el con blindaje que es el color azul que es para exterior y tenemos este que es superior tiene mayor cobre y tiene gel o también viene con una malla parecida a esta la fuente de alimentación cuando nosotros compramos por ejemplo un kit una cámara no vienen con este tipo de fuentes individuales que es la fuente individual es aquella que vas a ir colocando cámara a cámara si tienes un deber es de cuatro cámaras vas a tener cuatro fuentes una fuente por cada una de las cámaras para serte sincero si funciona relativamente bien pero el de aquí algo que tiene que tomar muy en cuenta es de los amperios los amperios la fuerza con que tiene para llegar la energía eléctrica verdad entonces si está muy lejos y tiene una fuente pequeña por ejemplo de un amperio de medio amperio 1.5 amperios 2 amperios que es lo que pasa que no llega la corriente llega muy débil entonces la imagen se ve muy mal muy mal peor en la noche si imagina tienes pocas pocos amperios y tienes que encender los leds los leds para que te dé corriente o sea te vea un poco más claro se prendan los foquitos entonces qué es lo que sucede que la imagen va a comenzar a salir muy distorsionada porque no le da la suficiente fuerza para poder viajar en la que también encontramos en el mercado se puede decir que también es una fuente individual pero de más amperaje hay hasta 5 amperios calidad media yo diría no me gusta mucho esta la que es superior este es una fuente conmutada puedes encontrar en el mercado de 5 10 20 30 amperios esto se hace una instalación ya más profesional y esta si te va a abastecer estas te va recordemos que dependiendo de la cámara hay cámaras que te consumen un amperio 2 amperios 3 amperios 3.5 amperios entonces de eso tienes que cubrir la necesidad tomando en consideración obteniendo un rango extra cuando él encienda los leds los tipos de conectores por ejemplo cuando estamos hablando del cable de red verdad vamos a ver este que es el más común el balón el balón para serte sincero es desde un dólar hay hasta 15 dólares 20 dólares todo depende de la calidad todo depende de la calidad el balón es un componente que te va a permitir visualizar la imagen con mayor frescura con mayor nitidez y tenemos lo de ese que en este caso son los que te vas a pasar la corriente por aquí van a pasar la corriente y por aquí va a pasar el vídeo y todo eso lo vas a colocar en una caja sobrepuesta para proteger lo que no se vaya a mover a mojar el 85 por ciento de los deberes se dañan principalmente por fallas eléctricas una recomendación hago lo posible en la mayoría de los clientes poner un regulador de voltaje es muy importante si quieres conservar tu inversión normalmente le puedes poner un regulador que es preferible independiente que sea por ejemplo yo normalmente colocamos para portátiles que trabaja muy bien tiene 10 amperios 120 voltios si quieres tener cuando se vaya la luz igual que la computadora se puede poner un ps en visualización local significa que tú tienes el deber tiene instaladas las cámaras con cable y también le mandas la corriente ya sabes que lo puedes conectar una forma local o le puedes pasar un cable eléctrico es el deber desde la fuente como estaba perdón aquí estás viendo las cámaras y para extender tienes en gerencia o tienes en administración o quieres mandar a la garita donde están los guardias una extensión del monitor para que solamente visualicen entonces quiere decir que le vas a pasar un cable puedes pasarle un cable como conversamos aquí adelante al inicio puedes pasar un cable una salida de vídeo que viene a ser un cable coaxial o también un no veo aquí que tienen estimas en bueno también si tuvieras he tenido una salida hdmi también le puedes mandar por hdmi o le puedes mandar por vejea pero con un con multiplexor para que te divide la imagen te divide la imagen entonces esta forma lo puedo ya es mandar una extensión que quiere decir que es una extensión que solamente vas a poder es visualizar no vas a poder hacer ningún tipo de operación para visualizarlo en forma remota dependiendo de la marca de deberes por ejemplo si tienes un deber de marca de agua y al colocar la dirección ip pública te va a cargar es el web service esta es para poder y puedes utilizarlo también el pss el pss es un programa propio del deber el agua cada uno de los deberes muchas veces si tiene su propio programa para instalar en la computadora e integración locales que quiere decir que tienes aquí una agencia tienes aquí otra sucursal tienes las matices en cualquier parte inclusive del mundo puedes colocarlas todas en una sola pantalla y visualizar en un monitor normalmente lo que están haciendo es que las cámaras locales lo tienen un televisor y las cámaras de los de las agencias de las sucursales lo tienen otra para poderlo visualizar espero que les haya gustado este vídeo no se olvide de suscribirse que tengan un buen día suscríbase a nuestro canal cámaras de seguridad siempre estaremos dándoles nuevas podiones no se olviden de suscribirse al canal